El papá del líder estudiantil y preso político Edwin Carcacha afirma que asesinar y agredir a presos políticos en la cárcel no debe estar pasando. Muy lamentable lo que está pasando en el país porque además de estar secuestrados los están asesinando. Yo creo que el gobierno es un doble discurso que habla de amor y paz, reconciliación y reparación y con estas actuaciones no está acorde a lo que ellos manifiestan. Yo creo que la comunidad nacional e internacional debe pronunciarse y ya debe haber un basta ya porque esto no se puede seguir dando. Además de que están secuestrados políticos los están asesinando y se le están violentando todos sus derechos. Estos acontecimientos sucedieron en la galería, en la 16, pero donde está Edwin en máxima seguridad no pasó nada pero sí tengo conocimiento de que los guardias, los custodios ahí llegaron como a provocar a los muchachos de una u otra manera para que ellos reaccionaran, gritándoles consignas alusivas al partido de gobierno. ¿Usted espera que lo más pronto posible sea liberado todos los presos políticos por esta situación que están siendo agredidos? La verdad es que no debería haber ni un secuestrado ahorita en estos instantes y la alianza tiene unos acuerdos ya firmados con el gobierno. Están 90 días para el 20 de junio y ya tiene que estar todo el mundo afuera. Y eso es lo que estamos esperando y espero en Dios que sea antes y no sigan pasando esta situación de más asesinatos dentro del sistema penitenciario que se supone que es un lugar donde más bien a ellos los van a cuidar, no les va a pasar nada y es donde los están asesinando. ¿Qué llamado le hace a las autoridades del gobierno, al propio gobierno? La verdad es que reflexionen que Nicaragua es de todos, no es solo de un grupo y yo creo que ellos están en este momento siendo parte de la historia, pero de la historia negativa del país. El país va a cambiar y esto va a cambiar, esto muy pronto va a cambiar. El padre de Carcacha afirma que la liberación de los presos políticos debe de ser lo más...